Creo que esta vez va a ser como la otra vez Tú ya olvidas de todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que te das De tu alma más De la todo atrás Mi amor de ti yo quiero más Más, más Pierdes tu tiempo día tras día Sin apreciar el amor que te ofrecía No quiero perder más todo mi tiempo Al lado de alguien que no quiere entenderlo Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu corazón más De tu corazón más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más De la toda otra Mi amor de ti yo quiero más Más, más, más No quiero estar a tu espera No quiero estar a tu espera Siempre, siempre a tu espera Mi amor de ti yo quiero más No quiero estar a tu espera No quiero estar a tu espera Siempre, siempre a tu espera Mi amor de ti yo quiero más De tu corazón más De tu corazón más Y de tu corazón más Yo te daré lo que me das De tu alma más De la todo atrás De tu amor de ti yo quiero más Y de tu corazón más Yo quiero estar a tu espera Ese amor de ti yo quiero más De tu corazón más Yo te daré lo que me das De tu alma más De la toda otra Mi amor de ti yo quiero más Más, más Quiero amor en todas Quiero amor en todas Quiero amor en todas No quiero más, más, más Dámelo pa' de ti Quiero amor en todas No quiero más, más, más